Sábado 16 y empezamos dentro de unos minutos, empezaremos con el tema de la final del circuito de G&G para España. Este año estuvimos viendo que sería bastante interesante, tenemos unos cuantos jugadores y ahora os enseñaré el ambiente que se... Mira, en pelota. No quiero decir nada, no quiero decir nada, pero esto es lo que se cuece ya en el ambiente. Bueno, pues señores, un saludo por favor, dejadme un segundito. Un momento, un momento. Es que me cuesta, ahí estamos, sí señores. Ahí vamos. Un montón de gente, otro montón por aquí y los que tenemos por la parte de atrás. Y en un momentito, nada más esté todo preparado, nos pondremos en marcha. Haremos el briefing y empezaremos con las clasificatorias. Espero que el tiempo sea muy bueno y que tengamos una final muy, muy llamativa. Creo que así va a ser. En breve os enseñaremos vídeos, fotos y si me es posible, cuando entremos un poco más en materia, otro pequeño vídeo en directo para que veáis cómo están participando y qué es la sensación que se vive en el ambiente, ¿vale? Tenemos a las parejas participantes, algunos de los conocéis, ya son habituales en el campeonato, otro habitual en el campeonato y nuevas promesas, no digo más, nuevas promesas. Están todos aquí. También hay viejas, ¿eh? Sí, 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 a loro. Todos en marcha, señores. Pues nada, con mucha gracia y con mucho ambiente, nos vamos ahora mismo que tenemos que empezar con todo. Nos vemos en breve. Sí, bien.